Seguimos en la mesa de este jueves 8 de noviembre de 2018, probando nueva integración, probando, a ver qué pasa. Estamos con Carlos Ramela, Fernando Butasoni, Esteban Valenti y Edgardo Rubianes. El líder del partido de la gente, Edgardo Novik, y el ex presidente Julio María Sanguinetti protagonizaron esta semana una polémica pública que llamó la atención dentro de la oposición. Novik acusó el sábado a Sanguinetti y a Luis Lacalle Pou de confundir al electorado cuando plantean un gobierno de coalición. Ellos quieren hacer un gobierno de coalición y para eso primero hay que ganar. Y para ganar nos debemos juntar antes y no esperar al balotage, sostuvo Novik en un acto de su partido. El lunes Sanguinetti le respondió reclamándole respeto, ya que agregó no tiene derecho a atribuirle intenciones. De paso, cuestionó el aviso, ese aviso de una página que Novik publicó en el diario El País el domingo 28 y donde auguraba que, al igual que en Brasil, en Uruguay, la izquierda iba a salir del poder. Estamos hablando, claro, él tendrá otra idea, allá él, pero que respete la nuestra y nos respete a nosotros. Y respete también las normas que dicen que la publicidad solo se puede hacer 60 días antes de la elección y nos siga publicando costosos avisos de una página en los diarios, sabiendo que no lo debe hacer. La discusión ha continuado después porque Novik volvió a hablar, habló gente de su partido como Daniel Peña, que dijo que el aviso publicado por Novik no es propaganda, sino un mensaje para la población, por lo que no estarían cumpliendo la ley de regulación de la publicidad electoral. ¿Y qué es eso? ¿Un mensaje para la población sin un aviso? Bueno, ¿quién empieza? ¿Cómo han visto esto? Bueno, empiezo yo. ¿Era esperable un choque Sanguinetti y Novik? Bueno, digamos, esperable en la medida en que Novik necesita desesperadamente, digamos, tener cierto protagonismo. Y Sanguinetti está saliendo a la cancha porque ha visto que le da buenos resultados al partido y especialmente a sus posibilidades de volver a la arena política, a la arena, digamos, electoral. No, ¿sabés por qué? Pregunto si era esperable porque la calle Pou ha tenido una actitud más suave, ¿no? Ayer, por ejemplo, le volvieron a preguntar sobre los dichos de Novik cuando estuvo en Florida y la calle Pou contestó, el Partido Nacional necesita tener socios cooperantes, así que debe cuidarlos. Mi respuesta entonces es el silencio. Sí, yo creo que es más inteligente esa respuesta de la calle que el ataque del doctor Sanguinetti porque, de alguna manera, lo que hace es poner de relieve, a ver, las águilas no cazan moscas. Y a mí me da la impresión de que ahí hay una disparidad, no solo política, sino también intelectual, evidente, ¿no? Pero el doctor Sanguinetti acusa al líder del partido de la gente de cometer una ilegalidad y lo hace públicamente. Me parece que eso es muy serio porque el doctor Sanguinetti dice, sabe que no puede hacerlo. Bueno, no solo sabe que no puede hacerlo, sabe que está infringiendo la ley electoral. Entonces, eso me parece por un lado. Y por otro lado, yo creo que habría que preguntarle a Novik cómo se hace una coalición preelectoral según él. Es decir, ¿cuál sería el lema partidario? ¿Cómo elegiría...? Bien, el partido de la concertación. Él hiciste con ese lema que se llegó a crear y que solo se usó para Montevideo, ¿no? Y por otro lado, lo que quiero decir es que hay que, en política, todos los partidos lo saben, hay que tener cuidado cuando se inventan artilugios, ¿verdad? El partido de la concertación para Montevideo terminó mal, terminó con el alejamiento de Nori, para el único que terminó bien fue para él desde el punto de vista político. Y ahora, blancos y colorados están lidiando con ese error cometido años atrás en un manotón de ahogado para tratar de rescatar algo desde el punto de vista electoral. Carlos. No, yo creo... yo dividiría cada análisis en dos temas. Por un lado, el respeto que invoca Sanguinetti, que obviamente debe existir claramente entre los políticos de todos los partidos, y sobre todo entre partidos que eventualmente pretenden tener, de alguna forma, se verá cuál, algún grado de coincidencia o coordinación o actuación conjunta. O sea, creo que no fue buena la definición de Novick en el sentido de que Lacalle y Sanguinetti estaban confundiendo, queriendo confundir a la población. Me parece que por ese camino no se puede decir quiero concertación, pero cuando puedo te pego la piña. Porque me hace acordar a un triste ejemplo de la elección pasada que ya ha ocurrido y que es lo que dinamita los caminos posibles. ¿A qué ejemplo estás aludiendo ahora? Aquel que durante mucho tiempo le pegó al otro del Partido Nacional y el día que perdió la elección de octubre salió tercero, se acercó y le dijo, hacelo, boom, da. Las alianzas in extremis, después de haberse hizo cualquier cosa, no funcionan. Porque la gente no es boba, la gente no se cree que están juntos si pelearon a muerte hasta el día antes. O sea que para mí la falta de respeto no corresponde, no fue correcto, se puede discrepar. Y yo discrepo. Yo considero que lo que Lacalle y Sanguinetti quieren, que es, vamos a asegurarle a la gente que vamos a hacer una coalición después, no es lo que se necesita. Yo en ese sentido comparto lo que dice Novick. Hay que ir a la concertación. Bueno, habrá que ver cómo se puede instrumentar o no. Yo discrepo con el amigo Fernando en el sentido de que fue un mal paso lo que se hizo en las municipales. El problema estuvo que los colorados y blancos bajaron sus candidatos 30 días antes. ¿Y por qué? Pero la concertación no votó mal y Novick logró una excelente votación. Entonces yo lo que digo es, no corresponde el clima de pelea, no es bueno, no le sirve a nadie. Creo que Sanguinetti tiene razón en pedir respeto. Y por el otro lado digo, en el fondo del problema, creo que lo que están haciendo Lacalle y Sanguinetti es una aproximación inteligente a lo que hay que hacer. Le están diciendo a la gente, veremos con qué grado de convicción o de compromiso para asegurar que va a ser cierto, que vamos a hacer una coalición después de ganar. Lo que se hace en el mundo civilizado, se hizo en Argentina, se hizo en Brasil, se hace en Europa, en todos los lugares, son coaliciones previas a las elecciones para decirle a la gente, acá estamos, somos estos cuatro partidos, nos comprometemos, tenemos una carta orgánica, tenemos un plan de gobierno, tenemos compromisos propios. Realmente una forma coordinada institucionalmente de actuación. Tenemos el cuchillo bajo el poncho. Digo, estoy pensando en Temer, estoy pensando en, digo, Temer es parte de la coalición de gobierno. Está bien, pero anda la Argentina y Lilita Carrió, que peleó con Macri toda la vida, hoy es su principal aliada. Porque ella cumple su función en una coalición. Entonces, habrá ejemplos de todos tipos. Lo que yo digo es que acá, lo que se precisa para mí, en mi opinión, para competir con el otro 50% de la ciudadanía que está con el frente, es que los partidos, yo no digo juntarse cualquiera, pero los partidos que tienen similitudes busquen actuar juntos de cara ya al balotaje. O sea, antes, no después. Creo que lo después no sirve. Y el argumento de que entre el Partido Colorado y el Partido Nacional hay diferencias históricas, bueno, ¿qué podemos decir entre el Partido Comunista y Nino Boa, entre el Partido Comunista y Astori, entre el Partido Comunista y Vázquez? O sea, es una cooperativa de votos, el Frente Amplio. Y no me parece mal. Las coaliciones en el mundo se integran con partidos diferentes que sacrifican alguna independencia en aras de una síntesis común que pueden apoyar. Y eso es que lo que hay que hacer es una concertación nacional en Uruguay. En realidad, observo la situación con cierta tranquilidad, si se quiere. Esta vez la tenés fácil, Edgardo. No, claro. Te restregás las manos. Claro, digo, escucho un discurso sin coherente, lo que dice Novik. Es el que confunde, creo. Porque digo, ¿qué quiere decir? ¿Quién nos asegura que ganemos el balotaje si no vamos juntos? ¿Y por qué piensa que va a ser más fácil ganar, lograr la mayoría en la primera vuelta yendo juntos? Digo, eso no entiendo cuál es la lógica. No tiene ninguna base de lógica pensar que va a ser más factible, tener más votación la oposición en octubre que en noviembre cuando se dilematice entre un candidato de la oposición con el candidato del Frente Amplio que va a ser la realidad. Es una pelea de cancha chica, digamos, apostando a un espacio de votos que son competitivos entre el Partido Colorado y el Partido de la Gente, que estamos hablando de un espacio que implicará dos o tres senadores, cuatro senadores en la vuelta ahí de lo que se está peleando. Y lo que hace la calle Pogüe es muy inteligente porque en realidad él es el capitán del cuadro. O sea, no hay ninguna duda de que va a ser un blanco y va a ser seguramente la calle. Ah, yo tengo ni duda. Bueno, pero que va a ser un blanco, entonces no hay ninguna duda de que va a ser un blanco y que aparentemente lo que indicaría que fuera la calle, bueno, entonces tiene que jugar como capitán que tiene que armar que sus jugadores después se articulen. Entonces no va a salir a pelearse, le van a mojar la oreja a todos los del sector, su sector y los del resto de la oposición tratando de hacerlo entrar y si es inteligente no va a tratar de entrar en ese juego. De todos modos, una vez más, Sanguinetti pisando fuerte en el debate político, ¿no? Está bien, acá estaba reaccionando ante una alusión. Fue precisamente aludido. Es cierto, Novik lo aludió, lo cuestionó, pero no la dejó pasar, ¿no? Pero estuvo inteligente. No la dejó pasar y trancó y fue más allá de la respuesta a lo que había dicho Novik, porque le tiró con la crítica a la violación de las leyes que limita a la publicidad electoral. Fue más allá todavía y habló de la creación de un grupo político con algunos socios. Refiriéndose a Novik, uno puede entender que esos socios eran socios comerciales y no políticos. Fue muy filósofo, Sanguinetti salió con todo, ¿no? Y una vez más, bueno, marca el protagonismo del Partido Colorado, ¿no? Sigue arrastrando al Partido Colorado, ¿no? Y lo agrego, internamente le sirve al Partido Colorado. Yo creo que hoy la imagen que incluso yo personalmente tenía de Talvi, que me parecía que iba a tener mayor ascendencia en el proceso, hoy está medio opocado por la centralidad que ha cobrado Sanguinetti a su interior. A eso iba Talvi, que fue la novedad hace pocas semanas, con su lanzamiento como precandidato, etc. Después como que pasó a ocupar un lugar secundario, ¿no? No se está destacando. Bueno, la centralidad la tiene Sanguinetti. Capaz que tiene otros planes, pero por ahora está de gira, etc. En cambio, el que sale, el que polemiza, el que hace planteos duros es Sanguinetti, ¿no? Lo que culmino con el comentario sobre esto de la ilegalidad, que me parece no menor. Porque es un juego que se comienza a dar y que es el momento de cortarlo. Es la Corte Electoral la que tiene que actuar. Bueno, y entonces que sea la Corte Electoral la que tiene que actuar. Porque ayer, un gran despliegue televisivo sobre Sartori, y estamos metiendo campaña electoral también. Sí, sí. Empezaron a difundirse spots que son como una campaña de expectativa para la candidatura de Juan Sartori en el Partido Nacional. Sí, pero lo de Sartori estaba contrabalanceado con el suegro, que está preso. Bueno, eso es lo que yo voy. Yo sé quién es Sartori. Es el yerno del ruso que por corrupción está preso en Mónaco desde la semana pasada. Si alguien quiere saber quién es Sartori, él es el yerno del ruso. Edgardo está contestando a la pregunta que plantean en ese spot justamente. Después lo que descalifican son los de la oposición, te diste cuenta. ¿Cómo? Después lo que descalifican son los de la oposición. Salió en todos los diarios. No es ninguna novedad. No, no, porque hay gente que no sabe. Yo no. No se puede hacer cargo de los casi suegro. De a uno, de a uno. No tengo nada que es Sartori y me parece absurdo una persona que hace 20 años que viene en el exterior que era el candidato. Parece que es un disparate. Pero atribuíle lo del suegro. Es como cuando a Pedro Borlaverde le atribuían lo del padre. Señores, cada uno se hace cargo de sus cosas. Una aclaración. Sartori no hace 20 años que vive en el exterior. Va y viene permanentemente porque tiene actividad empresarial acá. Juliano, ¿dónde tiene su residencia? Yo creo que la tiene en los dos lados. No, la residencia se tiene en un suegro. Pero es evidente que Sartori ha generado una especie de rage. Ah, sí, sí, sí. Sobre todo en algunos fragmentos de electorado que se pueden sentir como amenazados, que me puede sacar algunos votos de este ámbito. ¿Qué situación? Todo se lleva al terreno del que opina una cosa, quiere ganar un voto o perder un voto. Pero y si estamos hablando de candidatos electorales, estamos hablando de candidatos electorales. Yo no compito con Sartori en ninguna elección y no me importa si se lleva un voto o no se lleva un voto. Yo lo que digo es que un hombre que está trabajando y viviendo en Europa, más allá de que venga cuatro veces por año a Uruguay a pasar dos fines de semana y una semana, parece un poco tirado de los pelos que sea un candidato presidencial en Uruguay. El Uruguay no es una republiqueta. La fuerza de dólares, nada más. Digo, tengo dólares y puedo meter la campaña en todos lados, eso es lo triste y lo... Sí, sí, yo no pilé. Nada menos. Entonces... ¿Qué omisión? Nuevamente, Frankesteis está en movimiento. ¿Qué es Frankesteis? La ley electoral, la reforma constitucional. Cada vez que uno se mueve en el plano político en este país, se juega. Las internas, las de octubre. Que antes, las últimas dos o tres elecciones, era bastante duoso que no hubiera mayoría. Ahora es seguro que no va a haber mayoría parlamentaria. Entonces, cada uno empieza a moverse en ese sentido. ¿Por qué este choque entre dos pesos absolutamente diferentes de la política nacional? Un ex dos veces presidente con alguien que fue candidato a intendente. Esa es la realidad, desde el punto de vista sin ningún tipo de adjetivación ni de valoración. Esa es la realidad. ¿Por qué le contesta solo él y el otro no, etcétera? ¿Por qué disputan el mismo electorado? Y no es una visión mía. Basta mirar los cuadros de las encuestas. En los cuadros de las encuestas, lo que tiene Novi se lo sacó el Partido Colorado en el 90%. Entonces, es obvio que cuando él ataca a la calle y a Sanguinetti, el que se siente necesitado de responder para frenar cualquier alternativa en ese sentido, es Sanguinetti, que además lo usa para la lucha interna, para ser el defensor del Partido Colorado. Cosa que es absolutamente comprensible. ¿Para qué lo hizo Novi? Y para una cosa muy simple. Tener un debate con Sanguinetti no es mala cosa. Digo, es ponerte a la altura de la gran política. Porque aunque hoy tenga una intención de voto baja, porque no logra subirla, eso está en todas las encuestas también, sigue siendo un peso pesado. Y además de ser un peso pesado por el problema de lo que fue, es un hombre de los que tiene razonamiento político, ideas, etcétera. Eso no lo puede discutir nadie. Es un tipo con el cual da gusto discutir, precisamente porque uno puede discutir sobre ideas, aunque sean totalmente diferentes. El problema es cuando no podés discutir. Entonces, yo creo que este es un episodio más. Ahora, si me dicen como analista, que no lo soy ahora, ahora estoy absolutamente navegando en la campaña electoral, yo digo lo siguiente, es en el Uruguay. Vos llegás a hacer un agrupamiento político antes de las elecciones, con todos juntos, y el resultado va a ser exactamente al revés de lo que esperan algunos de que eso sume, absolutamente. Es más, hacé abrazar a Sanguinetti y la calle y vas a ayudar al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque en este país existe todavía una masa electoral que no quiere volver a ese pasado. No quiere, no hay nada que hacerle. No estará conforme. ¿Cuál de los dos caminos de la oposición es el pasado? No, no, que la busquen ellos. Vos sabés que hay un dicho de Napoleón que yo siempre lo uso. ¿La coalición previa o la coalición después de la primera vuelta? No es el problema, es que cuando viene el balotage, convencer después de un proceso de guerra interna, más o menos convencerlo para que te voten, eso es muy difícil. Ahora, yo insisto... Los gestos de Carlos, a ver si la cámara los registra. Insisto en la genial idea de Napoleón. Bueno, el navegante que va llevado por el viento para un lado y para otro, dice que mala idea es la concertación. Pero cuando le preguntás cuál es la idea, le decís, bueno, ir al balotage y juntar a los que estuvieron peleando, es imposible. Y lo inventaron ustedes eso. Lo inventó Sanguinetti. Yo lo que quiero aclarar es que, más allá de esta disputa entre Novik y Sanguinetti, está claro que en el arco opositor, ya vemos así, ha aprendido la idea de que hay que mostrar cierta coherencia y cierta unidad y cierta fortaleza en la unidad para ser una opción de gobierno. Por supuesto, está siempre la postura contraria de Valente. Y de donde yo esté, nunca voy con los blancos y los colorados. Y navegantes. Pero lo que digo es que es interesante y demuestra que todos están viendo una situación en alguna forma parecida. Porque la gente quiere votar cuando hay realmente capacidad de gobierno, de gestión, unidad, criterio para llevar las cosas adelante. En un sector opositor que todos se peleen y todos reivindiquen cosas y todos se miren mal, la gente no confía. Si será concertación o será coalición después, se verá. Yo prefiero la concertación. Pero lo que digo es que es destacable y señalable que se está caminando para ese camino más allá de las diferencias que hay. No, 30 segundos nomás. Lo que plantea Carlos es muy coherente, pero choca con una realidad. El Partido Colorado tiene enfrentamientos internos y respideces muy fuertes. El Partido Nacional ni hablar. Yo ayer proponía volver a tocar el tema de Bascú, contra quien fueron ampliadas las denuncias. Porque el tema de Bascú enfrentó internamente a los sectores del Partido Nacional ferozmente. Enfrentamientos que se mantienen. Entonces, la población, como bien dice Carlos, no es boba. Si ve que hay peleas, no ya entre los partidos de la oposición, sino entre los sectores de cada partido de la oposición, la estabilidad que pueden prometer es muy dudosa. Una sola cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tanto que en una columna que escribí la semana pasada, que si me llaman La Mesa Está Servida, pasó el chivo, digo que los partidos tradicionales se están equivocando. Y si no muestran grandeza y unidad y siguen peleando, no van a ser nunca opción de gobierno. Claro. Dale, dale. Un mínimo. Un mínimo. Para la otra columna no. Vos estás a chivo todos los días. La Mesa Está Servida es esta mesa. Bueno, sí, sí, esta mesa. Ustedes vieron que la reunión propuso exactamente lo mismo que Novi, con una pequeña variante, pero no se produjo ningún escándalo. ¿En qué sentido propuso? No, propuso hacer un acuerdo previo. No, no, lo que propuso es que haya un acuerdo programático previo, no que se vote con todos los sectores de la oposición en un único lema. Pero nadie saltó. Y yo digo que el problema de fondo es que, además de ganar las elecciones, va a haber que gobernar, porque la gente lo que le interesa es gobernar. Por eso, como a mí no me interesa optar entre Bascu y Sendik, no tengo ninguna opción, es que yo me salí de esa disputa y creo que hay que construir otra disputa. Gracias. 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 Gracias.